¡Gracias! 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 ¡Fuatio! ¡Suéter! ¡Gracias! ¡Vos vamos! ¡Gracias! ¡Tengo intelecta! ¡Vamos! Treinta! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡intelleguoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gustavo, ¿cómo fue el juego en su modesta opinión? Bueno, también creo que fue muy difícil, porque el otro time tenía mucho más que el nuestro. Estaba faltando el nuestro también. Pero creo que fue un buen juego también. ¿Correron mucho? Sí. ¿Qué hiciste para poder ganar? Yo fui batiendo las laterales. También intenté chutar para el gol, pero fue muy difícil. ¿Cuál fue el juego en su modesta opinión? ¿2. ¿Estás feliz? ¿Vas a dar la bola para siempre? Sí. ¿Tienes un abrazo para mi mamá y mi papá? Un beijo para mi hermano también. ¿7, né Enzo? Estamos aquí con Enzo, Enzo. Que victoria abençoada, ¿no? ¿Cómo fue el juego? Fue muy bueno. El equipo jugaba mucho. Solo que ahí fue goleado. ¿Qué hiciste para ayudar a su equipo? Fiquei en la zaga, defendiendo, y cuando te escantei yo iba para el ataque. ¿Vas a ser zagueiro? No, soy atacante. ¿Vas a ser atacante? Ah, ¿qué hiciste para ayudar a su equipo? ¿Qué hiciste para ayudar a su equipo? No, no lo sé, porque... O goleiro no aguantaba a β fraude a fuerte dos jugadores. Daí no tengo como que el goleiro pegar para mi mamá y para mi papá, para mi primo y para mi tía. Beijo, padre y madre